Noticiero Estelar Y que posteriormente ya correspondería a los congresos locales tomar una decisión, pero hay personajes en la política, vamos a decir un nombre, Gerardo Fernández Noroña, dice que no hay poder en la tierra que vaya a detener esto. Hay muchas reacciones al respecto, hay, le digo, implicaciones, hay consecuencias, hay que pensar si la imparcialidad en la impartición de justicia está en riesgo. Hay tanto en juego en nuestro México y tanto en San Luis Potosí, pero para ello tenemos la voz de quienes integran el Poder Judicial Federal. Así que agradecemos la presencia de Ana Ley Flores Sánchez, juez primera de distrito en el estado de San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos en Noticiero Estelar. Muchas gracias, Paulina, por el espacio y por la oportunidad que nos das a la jueza Araceli y a tu servidora de escucharnos y de tener una opinión distinta, o al menos el punto de vista de lo que ocurre o de la apreciación que tenemos con motivo de esta propuesta de reforma. Entonces, el tema álgido aquí no es solamente la reforma en sí misma, sino las consecuencias. Así es, y ahorita vamos a profundizar en las consecuencias. Gracias también por acompañarnos en esta noche, Araceli del Rocío Hernández Castillo, juez sexto de distrito en el estado de San Luis Potosí. Qué bueno que nos acompañes en Canal 7, las instalaciones siempre a su disposición. Muchas gracias, Paulina, por darnos este espacio para poder comunicar lo que realmente es el Poder Judicial y la implicación que realmente tiene esta reforma, tanto para la ciudadanía como para el propio Poder Judicial. Y pensemos, porque tenemos un discurso ya bien masticado, lo que nos ha dicho la autoridad, discúlpenme por expresarme de esa manera, pero es muy sencillo quedarnos con lo que nos dicen todos y cada uno de los días. ¿Cuál sería el alcance? ¿Cuál sería el efecto si la reforma va tal y como hace un momento platicábamos? ¿Quién guste comenzar? No, muchas gracias. Es que uno de los riesgos y de los que tienen más trascendencia no es solamente el cambio brutal de juzgadores a nivel federal. No, no, dejemos de lado un poco eso, sino el sistema de justicia. Entonces, se reprocha mucho el sistema de justicia dentro de tantas cosas, es el retraso en la impartición, porque creo que es una, me queda claro que es uno de los temas fundamentales en que se genera esta reforma. No basta, desde mi punto de vista y mi precisión, no basta el cambio de juzgadores si siguen o persisten las mismas legislaciones que establecen los plazos procesales para la resolución de un asunto. Podrán venir 10 jueces, 20 jueces, magistrados, ministros, lo que sea, si siguen los mismos plazos, existirá la misma dilación. Otro aspecto que también abona a esto, si es que lo que queremos es mejorar el sistema de justicia, es no solamente el impartidor de justicia, sino también todos los operadores jurídicos que están atrás de un órgano jurisdiccional en general. No solamente es el cambio físico de una sola persona que es quien tiene la responsabilidad de un tribunal, sino también de todas las personas que conforman ese órgano. Entonces, el capital humano que lo conforma actualmente es insuficiente para abatir unas cargas de rezago impresionante que todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, me atrevo a decir a nivel federal, estamos enfrentando. Entonces, si parte de la reforma o del motivo de la reforma es precisamente porque hay una inconformidad en cuanto al retraso en la impartición o resolución de los asuntos, significa que no solamente basta con cambiar a los juzgadores en general, sino reforzar todos esos mecanismos que hagan eficaz aspectos que la propia reforma, al menos como está planteada, no los prevén. El decir o el sostener, no, vamos a elegir a los juzgadores por voto popular, también hay otro sesgo que se está olvidando, que es, se supone, o la idea es, en el tema de impartición de justicia, no solamente es el juzgador, sino toda la profesionalización que tiene atrás de él. Hemos escuchado mucho en redes sociales, en todos los medios de comunicación, prensa escrita y demás canales de televisión. Hemos visto, nosotros como servidores públicos o ciudadanos normales, ¿con quién vamos a acudir mejor? Si tenemos, por ejemplo, un padecimiento de salud, vamos a buscar al médico más profesionalizado, con experiencia, con capacitación, con actualización, ¿por qué? Porque está en riesgo nuestra salud y queremos ir con el mejor. Esa es la idea. Entonces, si como ciudadanos tenemos un problema jurídico y acudimos con una autoridad, pues queremos que nuestro juzgador o el que nos va a resolver nuestro caso sea la persona más apta y capacitada. No pueden, como he escuchado en varias entrevistas y opiniones, en que el tema de la reforma judicial, como está planteada, prevé todas esas situaciones. Pero la propia reforma y su contenido ejemplifica que no se está tomando en cuenta eso. Tan es así que la propia disminución dentro de los requisitos para que se pueda acceder al cargo de juzgador es la disminución de la experiencia profesional. Esto quiere decir que cualquier egresado de una universidad sin experiencia, con cumplir los escasos requisitos que se le establecen, pueda acceder al cargo. Entonces, habrá un retraso en la profesionalización y sobre todo en la impartición de justicia. Creo que a nadie nos gustaría, a nadie, y me coloco en el supuesto también, porque también soy ciudadana, a nadie nos gustaría que nuestro asunto, nuestra problemática familiar o personal o lo que sea, esté en manos de una persona que acaba de egresar. No quiere decir que no sepa, simplemente que no tiene la experiencia para poder resolver de acuerdo a la normativa. Y esa experiencia o esa calificación se adquiere solamente con el tiempo y es algo que no podemos soslayar. Entonces, la elección del juzgador por voto popular no se puede ceñir nada más a que todos vamos a escoger a nuestro juzgador y con eso vamos a garantizar la imparcialidad porque además el propio sistema de selección como se propone actualmente pues acarrea como riesgos un sesgo en la imparcialidad porque precisamente, ¿cómo va a poder un juzgador para poder hacer campaña y ser elegido, cómo va a poder comprometerse y decir no, sí, a la siguiente mi campaña para que si me renovan o me ratifican, yo prometo más condenas en todas mis sentencias. Yo creo que con ese tipo de promesas se está rompiendo la legalidad y la seguridad jurídica en todos los casos de que uno puede resolver. ¿Y de dónde van a sacar el dinero? También ese es el otro tema. Por ejemplo, Araceli y Ana, nos preguntamos a la ciudadanía porque ha sido un momento de desprestigio, desprestigio, desprestigio. Yo quiero preguntarle a la ciudadanía del otro lado de la pantalla ¿en qué momento nos consta y en dónde están las pruebas en la misma iniciativa de la reforma de que tenemos perfiles corruptos? O sea, ¿dónde está la evidencia? Una cosa son las opiniones y otra cosa son los hechos. Entonces, ¿qué más se vislumbra, Araceli, en este caso? Bueno, creo que en cuanto a la corrupción de la que tú hablas, que supuestamente ese es el trasfondo también de la reforma, que se requieren jueces legitimados a través de las urnas y no a través del conocimiento, la experiencia, la profesionalización para asegurar o evitar que sean jueces comprados, que sean jueces vendidos, que sean jueces que vayan a favorecer alguna de las partes, creo que también tendremos que centrarnos en algo muy cierto. La profesionalización asegura a través de procedimientos disciplinarios, a través de procedimientos de ratificación o no de juzgadores, el que la propia ciudadanía sancione y el propio órgano de control interno del poder judicial sancione esa continuidad o no en el cargo. Eso es lo que da el respaldo o lo que nosotros decimos que da el respaldo de que no hay corrupción dentro del poder judicial, porque las sentencias deben ser o se deben legitimar a sí mismas con base en la ley, con base en los hechos, con base en el caso concreto. Tienes que justificarlo. Y esa era la corriente que nosotros seguíamos en el sentido de que el juzgador se legitima por lo que decide. Una mala decisión cuesta al juzgador. Una mala decisión, un error judicial. Pudiéramos acudir a la doctrina internacional. Un error judicial incluso pudiera dar una responsabilidad al Estado. Y es ahí donde entra la parte de la credibilidad del juez. ¿Cómo resuelves objetivamente un caso concreto? Ahora, ¿qué pasa con una reforma que propone que para evitar la corrupción, para evitar los excesos, para evitar que alguna de las partes sea favorecida indebidamente, ese juez sea electo por voto popular? Que sea legitimado por el pueblo y no por la sentencia. ¿Qué va a pasar con ese juez que para hacer alguna campaña tenga que tener el apoyo? Tú dijiste, ¿de dónde va a provenir el apoyo? Si va a ser únicamente apoyo de parte del gobierno federal, por así decirlo, de la estructura de gobierno, el juez también se va a deber al gobierno. Y lo que revisa un juez federal son actos de gobierno. El juez federal revisa que esos actos de todas las autoridades, incluido el legislativo, incluido el legislativo estatal o federal, se adecúen a una serie de requisitos que no lo impone el propio juez. Que lo impone una norma suprema que es nuestra Constitución. Que es ese pacto social que todos hicimos. No quiere decir que el juez únicamente se va a legitimar porque la persona lo elija. Sino por la decisión que tome que sea ajena a cualquier interés. Interés de gobierno, interés particular. Podemos hablar que ahí está la objetividad del juez. El respaldo del juez. Esa es la actividad de un juez. Decidir en conciencia, decidir conforme a la ley y decidir conforme a las circunstancias de un caso concreto. Es como en el Quijote. El juez no tiene por qué ceder ante las presiones del dinero del rico. Pero tampoco el juez tiene que ceder ante la lágrima del pobre. El juez tiene que ser objetivo. Tiene que ser imparcial. Y eso es lo que le da respaldo a su decisión. Eso es lo que le da seguridad al pueblo. El pueblo va a estar garantizado en la medida en que sus jueces sean responsables, respetuosos de la ley y que tengan convicciones propias. ¿Qué va a pasar, como decía nuestra compañera Ana Ley, en caso de que los jueces sean votados y ese juez desee permanecer en el puesto y pueda ser reelecto? ¿Qué va a ofrecer? ¿Qué tipo de sentencias va a ofrecer? ¿Va a ofrecer condenas anticipadas? ¿Va a ofrecer al gobierno que sus actos siempre resulten legales? ¿Qué garantía va a tener ese juez votado? Pues depende de quién lo impulse, ¿no? Porque, ojo, para quienes están del otro lado de la pantalla, no es que uno de este lado, bueno, en este caso nada más de mi parte, o ustedes en las cuatro regiones de San Luis Potosí digan, ah, yo quiero, entonces yo participo. Bueno, se tiene que impulsar otro poder que implica la operación de grupos políticos, entonces ahí ya tenemos una incidencia. Y ahora resulta que vamos a tener, o tendría que ser una persona, en lugar de enfocarse en la carrera judicial, vamos a ser simpáticos, vamos a caer bien, vamos a tomarnos fotografías aquí y allá, y porque usted díganos en casa, todos los alcaldes son transparentes, todos los regidores son transparentes, los presidentes de la República, no hay, no tienen ningún problema, todas las personas que son electas en serio no tienen, no tienen un solo problema, no hemos tenido casos ya de corrupción ahí, en verdad estamos exentos, tenemos la figura de los jueces sin rostro que también me quisiera que lo abordáramos, aunque sea de una manera rápida en este espacio, porque es algo que no funcionó ya en Colombia y en Perú, entonces, ¿por qué se cree que con ello habría certeza, ¿no? Ana Araceli. La introducción de la figura de los jueces sin rostro, si bien tiene su ejemplo en Latinoamérica, en Colombia, surge de manera primordial en Italia, con la existencia de los grupos delincuenciales, la mafia, en donde amenazaban a quienes los juzgaban, y por esa razón surge la figura. La introducción de ese tipo de figuras en México debe reflexionarse un poco más, porque si bien se procura salvaguardar al servidor o al juzgador que va a resolver asuntos de impacto a nivel criminal por su seguridad, también genera inseguridad a quien se le someta a un tipo de procedimiento criminal de esa naturaleza, porque no es posible que cualquier ciudadano pueda ser objeto de una imputación de tal magnitud y que no conozca a quién lo va a juzgar o las condiciones en que va a ser juzgado, sino que simple y sencillamente se le notifique, ya tienes una condena y no sabes ni cómo fue, ni quién fue, ni conociste. Entonces, se sale un poco del margen de la legalidad y de la constitucionalidad la implementación de esa figura. No quiere decir que no se pueden establecer otros mecanismos, claro que se pueden hacer, pero importar por importar figuras jurídicas de otros sistemas jurídicos de otros países al sistema jurídico mexicano no garantiza la eficacia de lo que se pretende con la finalidad de esta reforma judicial. Hablaba hace un momento la jueza Araceli de que los juzgadores federales analizamos los actos de las autoridades. Yo creo que parte de la confusión o del desconocimiento que existe en la población general es qué es lo que hacemos los juzgadores federales. Los juzgadores federales somos muy diferentes a los juzgadores del orden común, esto es, a los jueces que están en los estados. Cuando uno tiene un problema familiar de que me voy a divorciar o tema de pensión alimenticia, acudimos con nuestro juez civil o familiar, dependiendo el caso en la ciudad. Pero los juzgadores federales, lejos de analizar eso de manera directa, lo que hacemos es, si las determinaciones en determinados supuestos de lo que deciden, podemos analizar si lo hizo bien ese juez, ese juez familiar o ese juez civil, o trasladándolo al ámbito administrativo cuando hay una determinación de gobierno de la administración vigente que determina algún acto, por ejemplo, a una persona que tiene una tiendita, que tiene un negocio, que es todo su patrimonio, acude contra una clausura. Entonces, lo que hace el particular es acude con nosotros para decirnos, oye, ¿sabes qué, juez federal? Me acaban de clausurar y ni siquiera me dijeron por qué. Es ahí donde entramos nosotros y analizamos ese acto de autoridad, perdón, ese acto de autoridad que se llama clausura y decidimos y vemos está bien hecha o está mal hecha o hay que reponerlo y hay que tirarlo porque dejaste sin defensa a la persona. Esos son los actos que nosotros analizamos y revisamos. Entonces, el depender que la selección del juzgador corresponda al voto popular no garantiza esa imparcialidad porque nosotros lo que analizamos es precisamente que ese acto de esa autoridad ejecutivo, incluso legislativo, está bien hecha. ¿Por qué? Porque el juzgador seleccionado de esa manera va a tener que responder a intereses. ¿De quién? De quien lo propuso. Llámese, comentabas tú hace rato, de partidos políticos, llámese de partidos de poder económico, de poder de hecho y entonces ya esa imparcialidad ya se va a desvanecer, se va a ver mermada. Entonces ya no podemos decir que vamos a poder acudir con un juzgador que esté ajeno a todos esos tipos de intereses para poder resolver en la soledad porque los juzgadores resolvemos en la soledad para estar desprovistos de cualquier interés externo. Estamos a punto de cerrar este espacio de noticias, pero al estar totalmente en vivo también hay inquietudes de la gente y porque se insiste, hay varias posturas, es un sentido de la población, nos dice Martín Hernández, el marcado de la tercera grande, dice opinar, dice que bueno que se acepta la reforma, dice que se les quiten, que se les quiten los privilegios, dice hay casos de personas que fueron juzgadas correctamente, es lo que nos dice Martín. Quisiera que nos expresaran su sentir Araceli, Ana, sobre esto que es lo que tanto se ha difundido en nuestro país y también preguntarles en esta recta final de la entrevista ¿qué sigue? ¿qué sigue para ustedes que están integrando, que representan al Poder Judicial y por lo que ya se vislumbra incluso para la mitad de septiembre? Araceli. Bueno, por lo que refieren, no es una defensa de privilegios, no es una defensa de privilegios porque lo que queremos que entienda la sociedad es la necesidad de esa protección que ejerce el Poder Judicial como bien dijo Ana respecto de actos concretos que afectan al ciudadano, que afectan a las personas. Dice Ana, una clausura, una cuestión de salud donde no tienes la atención que requieres y que necesitas tu hemodiálisis, necesitas tu operación, necesitas tu tratamiento de cáncer, es ahí donde entra la autoridad federal, es ahí donde la autoridad federal salvaguarda tu derecho a la salud, salvaguarda tu derecho al comercio, a que puedas proveerte de tus bienes y es lo que queremos que la gente entienda. El Poder Judicial no se defiende como institución, se defiende por aquello a lo que defiende, que son los derechos de las personas, son los derechos de los ciudadanos como el ciudadano que amablemente nos hace este comentario y ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Seguir concientizando, participar en estos espacios, crear esa conciencia social de que el Poder Judicial no son privilegios, el Poder Judicial garantiza tus derechos. y aquí podemos decir que lo que sigue es esa responsabilidad estatal que nosotras como funcionarias tenemos, pero no solamente nosotras como servidoras públicas, sigue exigir a nuestros senadores, a nuestros representantes, que también son nuestros representantes, que también son los representantes del pueblo, que a 214 años de nuestra independencia, que costó sangre conseguir, venimos a pedir y a exigir que la sigan conservando, porque esa independencia la garantiza el Poder Judicial de la Federación, esa independencia que vamos a festejar en unos días, la garantiza esta institución que ha quedado consagrada dentro de la Constitución como un poder que equilibra a los demás poderes. Es una responsabilidad. Hoy hay un gran reto, no para el Poder Judicial, hay un gran reto y una gran responsabilidad para nuestros senadores. Conservar esa independencia que se traduce en conservar lo que defiende el Poder Judicial que son los derechos de los ciudadanos ante actos arbitrarios de la propia autoridad. Estamos agradecidos porque nos acompañan en esta noche. Los espacios en Canal 7 se mantienen abiertos, hemos tenido el diálogo desde diferentes sectores, tanto de quienes se han pronunciado en favor como en contra de la reforma y de las implicaciones. Lo más importante es que tengamos a una población que esté informada, que sepa lo que está sucediendo, que tenga una visión clara, una visión global y especialmente que también pensemos en todos y cada uno de nosotros. Es muy fácil quedarnos con lo que nos dicen de primera mano, pero habrá un efecto y ese nos llegaría a todos en la República Mexicana. Gracias de nueva cuenta porque nos han acompañado en este noticiero estelar. Gracias a Analei Flores Sánchez, juez primero de distrito en el estado de San Luis Potosí, así como a Araceli del Rocío Hernández Castillo, juez sexto de distrito del estado de San Luis Potosí porque nos han ampliado el panorama aquí en el noticiero estelar. Muchas gracias y gracias por el espacio y gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Tendremos una pausa, le invitamos a que permanezca en la señal de Canal 7. Márquenos al 444-822-2360. Márquenos al 444-822-2360. Márquenos al 444-822-2360. Márquenos al 444-822-2360. Márquenos Márquenos al 444-822-2360. Márquenos al 444-822-2360. Márquenos 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 Márquenos